verá a su manera llega gracias a la auspicio de con lo nuevo de claro tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet con full entretenimiento y activa prime video por sólo 5 con 35 adicionales listo para conectarte con todo abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes además puedes ganar mil dólares y ser uno de los 100 ganadores si tú también quieres más ahorra ya con banco bolivariano todo el mundo está hablando de los 5 mil dólares que te da el midubi para la compra de tu casa propia registra del triple w punto ambienza punto com ambienza cambiando vidas un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas porque los líderes avanzan juntos bienvenidos hoy vamos a hablar de alivio y rescate financiero porque esta crisis energética ha devenido una crisis económica y es importante evitar que sea un hecatombe felizmente curiosamente ventajosamente también la asociación de bancos privados fue la primera en haberlo entendido y sin que nadie se lo haya exigido pedido planteado por lo menos públicamente entendió la necesidad de generar un alivio para sus clientes y se adelantó a plantear un diferimiento de pagos hasta por 90 días por supuesto voluntarios en ciertas categorías de crédito yo recuerdo microcrédito crédito de consumo o tarjetas de crédito y alguna categoría más qué significa eso cuántos clientes pueden acogerse o beneficiar cómo se debe esto implementar se cobran o no intereses en ese periodo hay multas por no pagar tres meses hay intereses demora en fin y sobre todo en función de qué tomó esto la banca que es un indicador del movimiento económico del país y que rara vez lo suele hacer con tanta frontalidad porque ellos repiten yo lo entiendo que lo primero que tienen que cuidar es el dinero de sus depositantes con los cuales prestan plata a ustedes y por ejemplo también auspician este programa ese es su primer interés pero por supuesto deben creer que se conjugan las dos cosas la posibilidad de esta flexibilidad o esta flexibilización y mantener esto como un negocio rentable de todo eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos con el director ejecutivo de aso banca doctor marco rodríguez este es ver a su manera un comunicador que desde mil novecientos setenta y cinco ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos sin ocultar sus simpatías y jactarse de objetividad pues el periodismo de opinión siempre asume una posición bienvenidos a coincidir o discrepar con a su manera opinión con propósito democracia buenas noches es la tercera vez que comparece el vocero de la banca privada aquí en los últimos dos años cuestión que celebro y agradezco ya era hora de que tengan un perfil más alto en comunicación de los intereses gremiales a su público él es abogado profesor universitario de la andina simón bolívar conoce el sistema financiero y su regulación por más de 20 años trabaja dice su biografía cada día para mejorar el entorno y así lograr que más de cuatro años accedan a servicios bancarios edad 49 años carlos hijos abogado tengo dos hijos matrimonios sí uno solo sí ya no es mal ejemplo como yo pero más aparte agradezco su comparecencia en un momento tan crítico la recuerdo y ya van a ver porque lo digo y esto es de mucho interés para ustedes no sólo si son o no clientes del banco continental que nos auspicia le recuerdo simplemente que estamos por facebook y youtube de ver a su manera también en extreme de cable televisión convencional por canal 15 de vito te veo o 709 si prefieren alta definición en directv y el canal es 194 corresponde a manavision canal 9 señal abierta sólo para manaví además maria clara triviño martínez banco bolivariano carlos y dije continental no puedo creer debe ser por el corto color gracias disculpen me van a quitar el auspicio banco bolivariano sigamos con razón me viste con cara rara y un tiempo que me quedaste viendo perdón ya gracias a rtu estamos en todas las cableras en directv canal 177 en cnt canal 12 en tv cable canal 69 en claro tv canal 30 cable unión canal 9 y el número aproximado de hogares que se unen a esa hora para ver nuestro programa son aproximadamente 40 mil carlos en radio nos pueden seguir por ciento 1.3 de fm radio centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales la señal de fm es para guayas santa elena en manaví candela conca 89.3 fm en río bamba también 89.3 fm la bonita el centro del país para simborazo cotopás y tungurahua y debo hacer aquí una aclaración en quito es 101.7 fm radio sucesos pero como yo lo he anunciado a las 22 horas ellos por problemas de energía eléctrica me pidieron transmitir a las 19 horas al principio le dije al productor que estaba bien lo que les había respondido que no que tenemos que uniformar los horarios luego modifique mi decisión se acaba de esperar pedro losada por mí entonces disculpas a ustedes y a él por no haber aclarado esto radio sucesos sale 19 horas con este programa en quito empecemos a no me faltan después de sucesos nadie más ok dale retomando el tema que nos reúne esta noche sobre la lib y rescate financiero creemos que lo importante es empezar transmitiendo como los medios de comunicación entendieron e interpretar el anuncio de aso banca y luego de escuchar al vocero principal en qué realmente consiste eso en una reseña del reportaje de ecuavisa de diego puente los bancos privados ofrecen aplazar el pago de deudas la medida se aplicará a tres cuotas que estén por vencer de tarjetas de crédito microcrédito y créditos de consumo y vivienda la asociación de bancos privados aso banca que agrupa 14 de las instituciones financieras más grandes tomó la decisión por la crisis generada por los apagones los bancos se enfocan en los sectores que concentran el mayor número de clientes hay cerca de 700 mil personas con microcréditos y 2.5 millones de clientes con saldos de sus tarjetas de crédito los clientes que accedan a este beneficio no pagarán durante los próximos 90 días ni capital ni interés la medida busca que los clientes con dificultades en los pagos no tengan inconvenientes en la calificación del historial crediticio y que no haya sobrecostos por intereses moratorios o recargos por gestión de pagos la asociación no indicó una fecha para aplicar la medida lo hará en los próximos días tras adecuar el sistema operativo es correcta abogado marco rodríguez bienvenido la explicación que acabamos de escuchar carlos muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan la asociación de bancos el día domingo en nombre de sus bancos miembros anunció una medida de alivio financiero en qué consiste la medida de alivio financiero el diferimiento de las cuotas por hasta 90 días o tres cuotas en los segmentos de microcrédito vivienda consumo y tarjetas de crédito es diferimiento puedo dejar de pagar hasta tres meses hasta tres meses exactamente 90 días pero las cuotas siguen corriendo los intereses los intereses son exactamente los mismos que se pactó cuando se recibió el crédito por eso siguen corriendo intereses lo que va a pasar es que las tres cuotas se van a ir al final de la tabla de amortización sin modificación para poner un ejemplo gráfico si no si estaba previsto pagar en 12 meses voy a pagar en 15 en 15 meses ya exactamente hay intereses de mora no no y muy importante su aclaración carlos a los intereses que hay son los regulares los intereses 8 puntos 11.5 un crédito de consumo es ese ese es el mismo el mismo interés y no se va a modificar no hay multas por el diferimiento no hay multas no hay recargos no hay intereses moratorios y nosotros hemos sugerido que en el caso de aquellas operaciones que por mandato legal generan una contribución específica a los créditos esa contribución tampoco se la cobre porque es la misma operación hay hay operaciones en el país que generan una contribución específica que se llama la contribución a solca dado que es una misma operación nosotros indicamos que técnicamente no debe generarse tampoco este tributo adicional me parece correcto exactamente porque es la misma operación no se ha modificado ok lo de solca es 0.5 era 1 por ciento y se está entregando a solca sólo el 0.25 por parte del ministerio de economía nosotros transferimos los recursos lo liquida el ministerio de finanzas en completo el 0.5 se hace la el cobro el cálculo y la transferencia a manos del ministerio que gana un cliente que se acoja a esto lo que gana son varias cosas carlos la primera la primera y es importante digamos que se trata de un comerciante que en estos momentos tan complejos de la economía no puede pagar sus créditos o no quiere puede pero decide voy a usar esa plata para comprar un generador quiero en el primer caso quiero en el primer caso la persona que no puede y que está agobiada por estos por estos pagos y está logrando pagar una semana 15 días 30 días después va a evitarse el cobro de intereses moratorios esta persona que se sujeta a esta medida ya no va a pagar intereses moratorios ok no va a haber deteriorada su calificación crediticia va a seguir teniendo la misma calificación crediticia y ahí entra lo que se dice si se trata de un comerciante va a poder utilizar esos recursos en estos momentos para reinvertir en su actividad comercial ahora que se acerca el periodo de navidad para poder reactivarse y poder apoyar a la reactivación general de la economía donde sacaron esa sensibilidad financiera ustedes así de repente carlos no es la primera vez que lo hace la banca yo traigo aquí a colación porque es el ejemplo más reciente carlos la pandemia en la pandemia pero ahí era más catastrófico y era más evidente en la pandemia los bancos aplicamos igual que ahora voluntariamente procesos de alivios financieros entonces pregunto que señal vieron que se anticiparon ustedes no sólo hacen eso por consideración con sus clientes por evitar una asfixia mayor en la economía que ya comienza a sentirse sino por que algo han detectado que han detectado a ver dentro del proceso regular de intermediación hay dos partes no cierto hay la del depositante que son los recursos que debe preservarse y de la persona que recibe crédito que es el que recibe los recursos del depositante en un balance de las dos cosas nosotros vemos que para preservar adecuadamente los depósitos hay que aplicar este tipo de medidas en momentos álgidos como este para apoyar que no se deteriore la actividad comercial que no se deteriore el comerciante que no se deteriore el ciudadano no es porque han comenzado a detectar de repente súbita morosidad la morosidad agregada en el sistema en este momento está en tres puntos el sistema bancario privado está en tres puntos siete por ciento la morosidad gracias al manejo técnico y ortodoxo de la banca ortodoxia que muchas veces es cuestionada pero gracias al manejo técnico de la banca la mora se mantiene estable y adecuadamente administrado luego voy con una serie de detalles de cuál es el monto total o aproximado de créditos de consumo que ha dado la banca privada que podrían acogerse este beneficio porque es voluntario ok luego la otra cosa que me llama la atención cómo así incluyen créditos de vivienda tarjetas de crédito si es preciso el dato que vimos en el reportaje de coavisa de 2.6 millones en 2.6 2.600 millones de dólares eso ok en tarjetas de crédito vencidos no en saldos en saldos por pagar exactamente saldos ok es la persona que tiene un saldo por pagar y si hay 700 mil microcréditos que se ha otorgado por parte de la banca privada 700 mil microempresarios que no es que no no son microempresarios microcréditos pero una cosa es la cantidad de microempresarios y otra cosa es el saldo en la cartera y eso se refería a los 700 mil microempresarios exactamente 700 mil son los que tienen montos de crédito porque volumen es más o menos a ver fíjese un microempresario es aquella empresa o que la persona natural que vende anualmente hasta 300 mil dólares es decir mensualmente puede vender aproximadamente 25 mil dólares y usa créditos entre 15 mil y 30 mil mucho mucho menores mucho menores el promedio el microcrédito suele ser hasta cinco mil no no hay un no hay un monto específico el promedio sin embargo carlos y efectivamente actualmente está entre cuatro mil y cinco mil dólares y el interés es 26 28 por ciento no 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 carlos el el interés del microcrédito tiene una serie de rangos dependiendo del tipo de que va desde el 22 por ciento hasta el 28 por ciento ya han bajado está está debido a la situación no puedo creer está moviéndose las cosas que no viene con más frecuencia dar buenas noticias que bueno y listo no lo sabía de los datos que vi eran 26 28 hasta que 28 es el techo y están dando microcrédito hasta por 22 si si incluso incluso en ocasiones y dado las circunstancias la tasa referencial en microcrédito inclusive puede ser un poco más baja si se trata de una persona que tiene adecuado sea el crediticio que ya tiene un historial con él con el banco que tiene garantías que tiene un buen plan de negocio recuerdo que por otro momento tenemos un match pactado con usted sobre así es los créditos que se pueden dar por parte de la banca privada y en qué condiciones para evitar esta ola migratoria en gente que es capaz de recibir recoger 10 mil millones vaya 10 mil dólares por dios cabeza y mis cifras 10 mil dólares entre terrenito que vende la familia chulco etcétera e irse a buscar la muerte porque eso terminan muchas de esas aventuras en el extranjero y no recibe de la banca privada salvo casos excepcionales 10 mil dólares de crédito es una joda con la cual voy a seguir pero dejemos eso ahora ahorita maría clara tan pronto se dio el anuncio de aso banca hubo voces a favor como por ejemplo la del economista fausto ortiz ex ministro de finanzas tenemos un extracto de su entrevista que fue en centro digital la política es adecuada porque si la gente está con problemas de 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 pago pues este no me pagó la empresa acá está atrasada este la luz no me deja vender me se me baja el flujo no puedo pagar mi deuda al banco entonces como concepto está bien que se atrase un poco y que no que no este me vengas a meter en juicio este tan rápido que aguántame un mes dos meses no uno y por el lado del banco también la presión de que no tengas que ir a provisionar si te se atrasó dos meses pero de ahí de ahí a la a la realidad este va a depender de la la relación tuya con el banco no entonces por ejemplo a mí me llama la tarjeta que dice oiga este pague digo oiga pero quiero acogerme a esto acá no 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 usted no porque ya en algún momento usted ya se acogió una reestructuración por lo tanto usted ya está fregado no puede acogerse otra vez entonces este el el asunto es que eso va a depender de la relación con el banco en 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 otra ocasión el los bancos que el que te permitía este diferir tú te diferías y que no te ponías al día entonces eso va a depender mucho de la relación con el banco y ojalá que la gente pueda acogerse y no pueda complicarle tanto este esta situación y prosigamos con eso en qué sentido lo dice él de que eso va a depender mucho de la relación con el banco no es que todos los que están en estas cuatro categorías y en las condiciones que usted mencionó si piden acogerse van a ser aceptados sí carlos hay dos dos momentos en este en este proceso de diferimiento hay un anuncio de que todos los clientes de las carteras de consumo microcrédito vivienda y tarjetas de crédito pueden solicitar este beneficio y en este solamente para todos se va a otorgar a eso en este en estos cuatro segmentos hay 700 mil microempresarios hay aproximadamente dos millones y medio de clientes de la cartera de consumo hay aproximadamente dos millones y medio de la tarjeta de microcrédito hay aproximadamente 35 mil clientes de vivienda todos ellos potencialmente 25 mil de vivienda 35 mil de vivienda 35 mil de vivienda todos estos clientes potencialmente pueden solicitar y obtendrán su proceso de aplazamiento de las cuotas qué porcentaje de posibilidades de que les acepten tienen de la banca este proceso como se ha anunciado es prácticamente automático si yo lo solicito a la institución financiera siguiendo los canales es decir los requisitos y su récord lo amerita no no lo solicita y se le va a dar el aplazamiento tengo mil preguntas más pero le hago esta ahorita en el teórico caso no con sentido porque esto no va a pasar de que todos de cada uno de las cuatro categorías se acojan eso no pone zarandear o patalear a la banca afortunadamente el manejo técnico y que ha tenido la banca durante todos estos años y el adecuado aprovisionamiento que tiene la banca es que permite en este momento dar este alivio financiero entonces en teoría si todo hicieran no zarandean a la banca la banca ha hecho un análisis técnico entre la preservación y la seguridad de los depósitos y cómo apoyar a los no me ha contestado si el máximo decide acogerse no no les causan ok no no técnicamente hemos hecho el análisis de que esta es la mejor manera de hacer las dos cosas preservar los depósitos y apoyar a la persona que en este momento hay una de las ventajas de cuando nos quejamos y me incluyo de que las banca gana en exceso cuando el país pierde de más es para en situaciones como estas poder darse el lujo de hacer lo que estamos analizando ahora prosigamos con el tema maría clara como lo habíamos dicho más que voces en contra hubo también voces críticas o que pedían incluir algún tipo de tratamiento especial como lo hace andrés kishpe candidato de la asamblea y presidente de la une respecto a créditos para educación que se ha hecho la entrevista en corapé digital recordemos que la crisis energética ha chocado con el inicio del año lectivo en el régimen sierra y amazonía donde varios padres de familias se endeudaron para adquirir útiles escolares elementos tecnológicos o entre otros esa preocupación ese malestar ese estrés esa inseguridad que hay en nuestros estudiantes nos ha llevado a elaborar una propuesta a la banca que a propósito del comunicado que emitieron de dar un tiempo para pagar los créditos para pagar los consumos a través de tarjetas de crédito desde la une señalamos que no es suficiente eso es alargar toda una bola de nieve a través de intereses de deudas a las familias todas las propuestas que estamos presentando la asa o banca es para aquellos sectores para aquellas familias para aquellos trabajadores hombros y mujeres que durante la crisis energética se han afectado segundo le estamos pidiendo que se elimine el cobro de los avances en efectivo a través de las tarjetas de crédito o de las consultas que se hacen de las tarjetas de crédito a través de los sistemas financieros tres les estamos planteando que a los créditos que ellos han señalado que van a extender un plazo de pago se sumen también los créditos educativos que no están considerados los créditos educativos en el comunicado de la banca privada por lo cual lo que le estamos exigiendo a la aso banca o solicitando es que ampliar el pago de las deudas en días o en semanas no es otra cosa que profundizar la crisis que hay en los hogares si se dio cuenta el cambio de lenguaje no primero era exigiendo después solicitando además de un marxista comunista es muy interesante ver que no comienza con la típica agresión a la banca explotadora financiera etcétera sino haciendo tres pedidos concretos qué posibilidades hay de satisfacer eso carlos lo primero que hay que considerar es lo que ya hemos hablado varias veces en este en lo que va de la entrevista hay que preservar los depósitos es la primera obligación atentaría contra eso por ejemplo integrar el crédito educativo por las zonas que él dice hace varios años por una decisión de política pública los créditos educativos se focalizaron en la banca pública entiendo que hay una reflexión también que está llevando adelante en este momento la banca pública para el tema del crédito ya la vamos a mostrar pero según usuario le dice miren yo en realidad esto saqué esto como crédito de consumo pero lo he usado para esta vaina y se los demuestra matrículas útiles y lo que sea de de mi hijo podrían considerar ese caso en este momento está focalizado en estas cuatro pero no se descarta analizar esto en la segunda fase que era lo que íbamos a responder de fausto ortiz habrá casos en los que incluso los que no están dentro de estos cuatro segmentos serán analizados caso por caso que bueno oírlos con esa flexibilidad y esa claridad que bueno no es usual y que bueno que tengan lo que se llama aquí ahora empatía ya en otros casos se diría condescendencia solidaridad comprensión ahora empatía que bueno que tengan empatía con la situación actual maría clara cuando volvamos en el siguiente bloque lo que está haciendo ya la corporación financiera nacional para aliviar esta crisis económica según el criterio del ingeniero iván andrade entidades financieras públicas y privadas están en la obligación de extremar medidas de alivio y rescate sin afectar su estabilidad o solidez asimismo hablar y guiar con franqueza quienes deben cerrar o cambiar su actividad la injusticia en todo esto es que los grandes responsables de dejarnos indefensos ante la sequía no serán castigados e incluso se permiten dar clases para sancionarlos sólo queda el voto con lo nuevo de claro tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet con full entretenimiento y activa prime video por sólo 5 con 35 adicionales listo para conectarte con todo para los ahorradores que quieren más banco bolivariano les da una gran tasa abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes además puedes ganar mil dólares y ser uno de los 100 ganadores si tú también quieres más ahorra ya con banco bolivariano todo el mundo está hablando de los 5 mil dólares que te da el midubi para la compra de tu casa propia aunque no lo creas en ambienza tienes tres modelos para elegir en tres sectores vía a la costa vía a la ula y san borondón no te pierdas esta gran oportunidad registra en www.ambienza.com ambienza cambiando vidas verá a su manera crítico e independiente el recuerdo que nos pueden seguir por one plus canal 14 w a n nombre parecido guantan siempre se me viene eso w a n signo de más plus el mismo número en las tres cableras que lo reproducen extinto de cables nt claro tv es canal 14 y el resumen una vez concluido el programa sale en ecuador en vivo en su página principal y portal de noticias proseguimos maria clara regresando al tema del alivio y rescate financiero cuando estuvo aquí en nuestro programa en ver a su manera el 23 de octubre el ingeniero iván andrade presidente de la corporación financiera nacional respondió inquietudes sobre lo que nos preocupa ahora desde la perspectiva desde luego de la banca estatal y hacer eso que de ustedes mediante un estudio caso por caso alivio financiero aquellos créditos de sectores que les prueban que por esto se volvieron casi inviables de hecho ya se lo ha hecho por eso es que aunque es repetitivo el tema pero a propósito de la emergencia eléctrica o antes de la emergencia eléctrica antes empezamos ya y por qué le voy a referir de nuevo a la alofada nosotros tenemos en 47 clientes 47 que pertenecen al sector turismo alojamiento y esto significa 57 millones de dólares de deuda que han estado bajo coactiva en cfn increíble estos casos todos todos están por calificarse desde el punto de vista de que y por eso es que es uno a uno porque el alivio financiero va hasta 15 años plazo de 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 pago y la facilidad de pago va a 20 años y se consideran dos tres años de gracia de hacer ningún abono para esa renovación sin hacer ningún abono están haciendo eso sí señor volvamos a la banca privada luego van a escuchar algo más de la banca pública van ecuador atentos para francisco miño de paso esto lo pregrabé y en el día tuvo la gentileza en de tener su vehículo en un sitio donde había buena señal para responder pero la superintendente de bancos mencionó en su comparecencia este lunes la comisión de fiscalización que habían remitido una norma técnica o una propuesta técnica a la junta financiera para viabilizar lo que usted acaba de explicar se requiere a ver carlos la decisión de dar estos alivios financieros fueron decididos voluntariamente por los bancos y anunciados el día domingo en empatía con lo que está sucediendo en estos momentos eso es exactamente pero al mismo tiempo entramos en diálogos con la superintendencia de bancos sobre cuáles son las características técnicas que deben acompañar esta decisión ya voluntaria y que está en proceso de ejecución de los bancos la superintendencia de bancos conocemos presentó el mismo día domingo una propuesta técnica a la junta financiera para que dicte la normativa norma que esperamos que ¿por qué se requiere? o sea no es el mismo procedimiento para cada banco ¿por qué? porque hay procesos que deben ser homologados hay cosas como que explíqueme eso mejor por ejemplo ¿cómo se va a manejar el tema de los intereses que se van a pasar al final de la tabla de amortización? ¿que la tabla de amortización se va a modificar? ¿que cómo van a ser los procesos operativos y técnicos de banco? ya cosas bastante operativas y técnicas que tienen que ser luego auditadas y supervisadas ¿y ustedes consideran que todos los bancos deben proceder de la misma manera? no, pero la normativa debe dejar esta apertura precisamente porque cada banco conoce a su cliente y esto hace que cada banco tenga la cercanía para saber cómo llegar y qué puede ofrecer a los clientes y me voy a referir a eso rápidamente Carlos en la pandemia hubo clientes que necesitaron hasta tres meses de diferimiento de sus cuotas pero hubo otros que requirieron un mes y hubo otros, la mayoría que no requirieron ninguna solo cuatro de cada diez acogieron exactamente, solamente cuatro de cada diez esto muestra que mientras más dúctil o más amplia es la norma o la posibilidad de hacerlo cada entidad tiene que tener esta libertad de acuerdo a sus políticas ya veo, yo no entiendo las particularidades del negocio financiero peor del bancario, mi padre lo entendía muy bien él fue orgullosamente banquero de la banca pública cuando también hacía de banca privada en Bahía de Caracas el banco central tenía cuentas de ahorro daban créditos tenían cuentas corrientes desde luego hablo de la prehistoria 1948 hasta 1964 en que él fue gerente en Bahía de Caracas y no hubo hasta entonces un solo banco comercial más en mi ciudad vino después el banco de fomento que le llamaban o el banco provincial y después muchos felizmente y siguen hasta ahora banco de Guayaquil banco de Pichincha y banco comercial de Manaví estuvo Filambanco en su tiempo la previsora y dejo la nostalgia María Clara y tal como dijo nuestro director regresamos a la banca pública que es donde más morosidad se experimenta en crisis como estas y que reiteradamente vive condonando deudas esto fue lo que anunció el presidente de la república con las limitaciones que van a escuchar el 12 de julio del 2024 quiero dirigirme a ti hoy a ti que te esfuerzas diariamente para mantener de pie tu emprendimiento frente a todas las adversidades que se presentaron en los últimos años que tuviste que afrontar una pandemia que sufriste una crisis de seguridad nunca antes viste en la historia de este país y que diariamente tienes que ver cómo mantienes a flote tu negocio para pagar ese préstamo he dado la disposición a Banecuador que no te cobren más que todas las operaciones coactivas de hasta 5 mil dólares desde el 2016 hasta la fecha sean perdonadas además vamos a refinanciar el resto de operaciones vencidas porque sabemos que pediste esto cuando tenías esperanza en el país cuando no te imaginaste que las cosas se iban a poner tan duras por gobiernos que no te dieron garantías quiero decirte este gobierno del nuevo Ecuador si está contigo si valoramos tu esfuerzo tu emprendimiento y tu aporte que este alivio financiero sea el inicio de la tranquilidad de tanto ansías y la construcción de días mejores aparte de este anuncio que para poner las cosas en contexto y entenderlo bien fue en julio de este año pregunto a Francisco Miño gerente general de Banecuador luego de agradecerle otra vez por detener su caravana estaba entiendo que hoy en el oro por Machala adicionalmente esto que van a hacer ustedes ahora que esta crisis eléctrica a mi juicio ya se ha convertido en una crisis económica bienvenido respecto al apoyo de Banecuador a la banca pública para el tema de la crisis energética Carlos hay dos puntos primero lanzamos una línea para financiamiento de generación de vía de combustibles fósiles y también una línea para generación de paneles solares este proceso de generación de créditos de energía es un proceso completamente nuevo no solo en la banca pública sino en la banca la autogeneración en el Ecuador no existía o no existe en realidad entonces tenemos que superar un montón de barreras principalmente establecer fuentes de pago porque normalmente en estos tipos de crédito el cliente no es que va a aumentar su fuente de pago no es que va a ganar más o no es que va a dejar de tener gastos y por otro lado el tipo de garantía es un tema importante de considerar en el tema por ejemplo de paneles solares son equipos que no tienen mercado a segundo uso entonces hay una debilidad en cuanto al tipo de garantías ese es un reto para la banca nosotros estamos estudiando hemos firmado un convenio con la Politécnica Nacional para tener un tema de cooperación asistencia técnica para entender cómo funciona todo el tema pero de todas formas estamos activos tenemos una línea de generación tanto para combustibles fósiles y una línea de generación especial para paneles solares que creemos que es el tipo de energía más inmediato y que vamos a tener mayor demanda estamos en el proceso de medir la demanda para establecer cantidades exactas de lo que el banco puede destinar a este proceso de crédito y en cuanto a la crisis que ha originado el tema eléctrico nuestros clientes estamos estudiando la posibilidad de refinanciar o dejar o posponer tres cuotas de pago de nuestros clientes este es un proceso que está ya en la etapa de análisis de impacto y seguramente lo comunicaremos la semana siguiente ok una cuestión adicional en qué quedamos respecto a condonación ya en la coyuntura actual entiendo que se ve anunciado siete mil beneficiarios o deudores que estaban en coactiva desde el 2016 hasta cinco mil dólares que iban a borrar esas deudas y qué hay sobre nuevos créditos para quienes lo necesitan ya sea de ese mismo grupo o de otros y poder no caerse recuperarse reactivarse respecto al proceso de condonación el presidente ha establecido mediante un decreto ejecutivo que se condone todas las obligaciones que están dentro de la cartera de coactiva y que tienen un juicio de apremio y básicamente se eliminen de la cartera del banco esto es aproximadamente unos siete mil beneficiarios y son sesenta millones de dólares que el banco va a dejar de cobrar este proceso es automático en realidad ya se lo ha hecho el banco lo que hace es dar de baja esas operaciones y lo que estamos haciendo en este momento es comunicándolos a las personas beneficiarias para que entiendan sobre el proceso y sepan que sus operaciones han sido condonadas igual forma el banco a nivel nacional está atendiendo a todas las personas que tienen dudas sobre este proceso pero el proceso está en marcha digamos para nosotros ha concluido pero el proceso de condonación es parte más grande Carlos de un tema de alivio financiero que nos ha pedido trabajar el presidente y tiene primero un proceso de reestructuración o refinanciamiento de las obligaciones que ya tenemos vencidas en este momento y lo que estamos haciendo es llamándoles a todos nuestros clientes estamos haciendo una campaña de gestión territorial a nivel nacional para que todo el mundo entienda el proceso y esperamos refinanciar una cartera de no menor de 200 millones de dólares hasta finales de año esto significa reestructurar las operaciones que están vencidas es decir establecer nuevas operaciones de crédito con nuevas formas de pago nuevas tablas de amortización e inclusive refinanciar estas operaciones que esto significa financiar un valor adicional para los clientes que están ya vencidos esto es importante porque tenemos clientes por ejemplo productores de arroz y maíz que sus fechas de siembra están ya muy cerca necesitan obviamente cancelar su obligación pero necesitan un valor adicional este proceso de refinanciamiento también es importante y lo estamos haciendo a nivel nacional mil gracias muy amable para que se entienda mejor sabe lo que hay que hacer sin diseñar los otros mecanismos de comunicación tiene usted que venir acá y en esta hora hacer lo que acaba está haciendo el director de AsoBanca Francisco Miño tiene una maestría en dirección de empresas a San Francisco es Bachelor of Science en Agricultura y Economía Zamorano por si acaso 20 años de experiencia en operaciones administrativas cooperativas y comerciales así que habla con conocimiento de causa María Clara cuando volvamos en el siguiente bloque lo que el vocero de la banca privada nos dijo en marzo del 2023 sobre la realidad para ver si está cambiado vinculada con las tasas de interés más bajas entidades financieras públicas y privadas están en la obligación de extremar medidas de alivio y rescate sin afectar su estabilidad o solidez y asimismo hablar y guiar con franqueza a quienes deban cerrar o cambiar su actividad la injusticia la injusticia en todo esto es que los grandes responsables de dejarnos indefensos ante la sequía no serán castigados e incluso se permiten dar clases para sancionarlos solo queda el voto para sancionarlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...e independiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Ecuador es el único país en donde los burós de información crediticia, que son las entidades que facilitan información de riesgo crediticio, solo pueden entregar información de riesgo crediticio. Es decir, una persona que nunca ha tenido un crédito, que nunca ha estado bancarizada, jamás va a poder tener historia del crediticio. Pregunto, ¿ha cambiado esa circunstancia? ¿Sigue el mismo sistema de tasa de interés? ¿Hay alguna posibilidad de flexibilizarlo en función de que no sean una banda aquí y otra banda acá, sino según variables mucho más condignas con la situación actual? Carlos, no voy a decirle lo que yo considero de eso. Voy a tomar las palabras de expertos internacionales que han venido al Ecuador a analizar el sistema de tasas de interés. Estas multilaterales de varios lugares, red financiera de desarrollo, análisis semanal, han indicado que el sistema de tasas de interés en el Ecuador es la causa fundamental de la exclusión financiera. ¡Qué grave! La tasa de interés es el gran elefante en la sala que hasta ahora nadie ha querido enfrentar. ¿Por qué? Ha pasado más de un año, Carlos, de esa última entrevista. No entendemos muy bien cuáles son las razones que están detrás de esta... ¿Han hecho ustedes propuestas de un sistema alternativo? Por supuesto, Carlos. ¿Se han reunido en mesas técnicas, como llaman ahora, entonces una mesa técnica, a debatir o examinar las opciones? Nosotros hemos presentado varios estudios, varios análisis, varias propuestas de cómo poder enfrentar a este gran elefante que está impidiendo la inclusión financiera. Este gran elefante que está haciendo que la señora María del Mercado Caraguay pague 1300% de tasa de interés al usurero del Mercado Caraguay. ¡Qué gusto y lo verás así! Y esta señora María podría estar en el sistema bancario, cooperativo, pagando una tasa de interés supervisada, controlada, no arriesgando su vida, no siendo extorsionada. El tema del siguiente programa tiene que ser eso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno saber que tienen esa visión! Que es la mía en términos generales, ya veremos las especificidades. Y es tiempo, a propósito de esta crisis, de provocar ese debate. Como le dije, ese también será otro tema pendiente. Me sorprende y me agrada, porque de repente no lo sabía, o no lo entendía, lo que le oigo decir. Ustedes son los más insatisfechos con esa tasa de interés. Y esa es la causa de la exclusión financiera. ¿Qué porcentaje de este país está bancarizado? De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, pues voy a tomar esas cifras, seis de cada diez personas acceden a un servicio financiero. Eso es un buen dato que nos pone sobre la media regional. Pero por el lado del crédito, Carlos, es devastadora la cifra. Solo dos de cada diez personas acceden a crédito en el sistema financiero formal. Y las otras ocho personas tienen que acceder al usurero y al chulquero para ser extorsionadas. Cuando Fernando Pozo estaba en su puesto, diez años atrás tal vez, frente a la banca privada, exgerente general del Banco de Pichincha, él se quejó en una convención internacional en Miami que fue a cubrir de la bajísima bancarización que llegaba a este país, que no pasaba del 36%, ¿sigue por allí? Incluso más baja. ¿Qué ves? Incluso más baja. Las condiciones de la economía no pueden ser reflejadas en la tasa de interés, lo que hace que el riesgo de la señora María, que no tiene historial crediticio, que no tiene garantías, pero que tiene muchas ganas de emprender, reactivarse y producir, no puede ser incorporada. De paso, para quienes no son entendidos en la materia, yo incluido, ¿qué es bancarización? Es aquella persona que puede usar y acceder a servicios financieros. Las dos cosas. En este caso, para seguir en el ejemplo de la señora María, lo que pasa con la señora María es que puede acceder a algunos servicios financieros, pero no a otros como el crédito. María Claro. Cuando volvamos en el siguiente bloque, tendremos más elementos de revisión sobre el tema alivio y rescate financiero. Entidades financieras públicas y privadas están en la obligación de extremar medidas de alivio y rescate sin afectar su estabilidad o solidez y, asimismo, hablar y guiar con franqueza a quienes deban cerrar o cambiar su actividad. En justicia, en todo esto, es que los grandes responsables de dejarnos indefensos ante la sequía no serán castigados e incluso se permiten dar clases. Para sancionarlos, solo queda el voto. Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar mil dólares y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Todo el mundo está hablando de los 5 mil dólares que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes tres modelos para elegir. En tres sectores, vía La Costa, vía Adaule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Registra en www.ambienza.com Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas. Porque los líderes avanzan juntos. Electro Cabres y Cubios Pacífico. Aliados de calidad. Vera a su manera. Crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en los estudios de 24-7. Y eso significa que usted nos puede ver a través de Xtreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Quiero indagarles sobre la presencia de la Misión Internacional de Fondo Monetario aquí para ver los niveles de cumplimiento del Ecuador del último programa con ellos que por anticipado les digo son bastante satisfactorios al extremo de que ellos llegan a anunciar la posibilidad de revisar las metas de crecimiento para Ecuador en 2024-2025 debido a los efectos de la crisis eléctrica. Eso significa que el país ya en general en lo económico debería también ser flexible en algunos aspectos que se acataron a rajatabla al Fondo Monetario Internacional ni siquiera me voy a referir a reducir el IVA en noviembre y diciembre al 13% otra vez sino en cuestiones que han planteado del sector privado como por ejemplo ¿cómo se llaman los adelantos? ¿los redescuentos? ¿cómo son? Las autorretenciones. que han superado ya a octubre la meta más de 1.300 millones de dólares que no las consideren para noviembre y diciembre por ejemplo que el ISD para importaciones de todo lo que sirva para apalear la crisis eléctrica tampoco se cobre solo para mencionar dos cosas ¿ve usted que eso podría acompañar desde la parte pública lo que están haciendo desde la parte privada? Carlos yo me voy a referir específicamente en los dos temas de cómo pasa esto en el sistema financiero la autorretención del sector bancario por algunas decisiones pasaron de 123 millones a 384 millones restando la capacidad de inyectar esa liquidez a la economía y poder crecer el crédito ¿entre enero y octubre? exactamente exactamente más que se duplicaron más que se duplicaron ok lo cual efectivamente en el día a día lo que hace es restar liquidez para poder inyectar al sistema al sistema de la economía en lo que tiene que ver con el ISD desde la creación del ISD no voy a entrar a discutir si es que es un bueno o mal impuesto no quiero entrar en eso pero desde que se creó el ISD los créditos que los bancos conseguían en el exterior para traerlos al Ecuador y canalizarlos fundamentalmente a los siguientes sectores MIPIMES y aquellas empresas o mujeres cabezas de hogar porque son recursos que vienen con destino específico estaban exonerados del pago del ISD en enero de este año se tomó la decisión de grabarlos con ISD entonces estos recursos que llegan en el exterior estaban costosos por las relaciones de la economía ¿se limitaron o se encarecieron? se encarecieron ya siendo las prohibitivas de traer acá porque otra vez vuelvo al inicio Carlos al extremo de prohibitivos es que el esquema de tasas de interés en el Ecuador es decir, ¿a cuánto conseguían ustedes el dinero afuera? se estaba trayendo a 10, 12% se estaba trayendo a 12% ¿a ese extremo? a ese extremo más lo que tiene el ISD había que hacer el recargo y ahora ya canalizarlo localmente se hace muy complicado entendido y respondido el buen entendedor por señas María Clara cuando volvamos ya en el bloque final de nuestro programa mis preguntas para nuestro invitado central recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera entidades financieras públicas y privadas están en la obligación de extremar medidas de alivio y rescate sin afectar su estabilidad o solidez y asimismo hablar y guiar con franqueza a quienes deban cerrar o cambiar su actividad la injusticia en todo esto es que los grandes responsables de dejarnos indefensos ante la sequía no serán castigados e incluso se permiten dar clases para sancionarlos solo queda el voto ¡Suscríbete al canal! con lo nuevo de Claro tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet con full entretenimiento y activa Prime Video por solo 5.35 adicionales ¿listo para conectarte con todo? Vera a su manera crítico e independiente por si acaso trabajamos jueves y viernes yo estoy contra el feriado para el sector privado productivo y más aún con que lo hayan establecido también como obligatorio ¿ok? no solo porque lo que más necesitamos es producir ahora sino para que quienes vayan a trabajar como el caso de quienes lo haremos tienen que reconocerle desde luego un recargo por las horas trabajadas a sus trabajadores o empleados jueves, viernes, domingo y lunes ahí ver a su manera María Clara gracias Carlos corresponden ahora las preguntas para nuestro invitado central al abogado Marco Rodríguez presidente ejecutivo de AsoBanca recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no la primera pregunta para usted abogado si la banca se anticipó a conceder diferimientos en pagos de hasta 90 días sin que haya habido un pedido o una exigencia masiva cabe deducir que se está anticipando a una situación peor en el futuro ¿sí o no? la banca sí está anticipándose a evitar el deterioro de la familia ecuatoriana y de las empresas y acompañarlas en su reactivación le recuerdo que las respuestas son en términos de sí o no era necesario hacer la aclaración María Clara la segunda para usted como es voluntario para los clientes de la banca acogerse a ese diferimiento de pagos en las categorías que ustedes mismos han aclarado ¿esperaría que lo hagan más de 4 por cada 10 que fue el promedio de la pandemia ¿sí o no? sí esperamos que se mantenga lo de la pandemia la tercera pregunta ¿considera usted que las normas y procedimientos por los que debe regirse a la Junta Financiera le impiden ajustarse al ritmo de los cambios de nuestra economía y por lo tanto deberían ser actualizados ¿sí o no? sí la cuarta dado que la situación de cada cliente no es la misma en el análisis se realizará caso por caso para brindar una solución que se ajuste a la circunstancia particular de cada uno ¿sí o no? sí la quinta y última considerando que el mandato constitucional es de proteger los depósitos en momentos complejos como este ¿cree usted que efectivamente los bancos privados facilitarán los alivios financieros extraordinarios para garantizar recuperación de créditos ¿sí o no? sí muchísimas gracias Carlos veo que quiere algo aclarar a ver dele ¿lo anteriormente la solucionó? dos cosas primero ratificar como va a ser el mecanismo a los cuatro segmentos de crédito consumo microcrédito vivienda y tarjetas de crédito va a estar disponible para todos los clientes de estos segmentos que voluntariamente quieran acceder a ellos por el plazo de 90 días o tres cuotas va a estar disponible disponible pero la persona va a tener que decidir si lo solicita o no lo solicita nada más mi otra preocupación era de lo que le oí que respondió a María Clara inclusive ahora esto no se podrá viabilizar si no saca esa normativa la junta financiera que técnicamente ha recomendado la supervivencia a bancos es muy importante que saca la norma para poderle dar un proceso de supervisión seguimiento y evaluación por parte de los reglamentos lo que significa que si no sacan la norma no lo harán hasta que la saquen o que lo harán mucho más lento técnicamente ya los bancos están avanzando lo haremos está decidido se va a hacer probablemente exista algo más de dificultades pero será ok qué buena definición me place coincidir a los tiempos con un vocero de la banca no me siento nada incómodo por eso por si acaso porque así como he sido muy duro en los reclamos y en las críticas creo que tengo que ser no generoso condescendiente con los aciertos y hago una rectificación estaba revisando el decreto del gobierno sobre el feriado obligatorio no lees para el sector privado disculpen artículo 2 el sector privado de considerar lo conveniente yo no lo considero conveniente de considerar lo conveniente podrá acogerse a la disposición de recuperación conforme a la normativa vigente aclarado lo otro sé extraoficialmente que la junta financiera cuando el requerimiento se hizo llegar nada menos que la superintendencia de bancos el organismo de control y regulación de la banca técnico una propuesta de normativa para que se viabilice y acelere el diferimiento de pagos hasta por tres meses a la banca privada en las condiciones en los sectores que hemos repasado primero dijo presénteme en un sobrio estudio técnico que son marcianos viven en Marte o no están en la tierra no saben que hay crisis no se dan cuenta no lo entienden no saben lo que está haciendo el gobierno no ven lo que ha hecho el propio presidente a quien diablos representan ustedes en la junta financiera entonces o que intereses defienden o que piernas les tiemblan y la otra esperemos a ver como se comportan los vencimientos saben que señores yo particularmente yo estoy harto de ustedes de su silencio de su lentitud de su desvío de su timidez de su tozudez dejen de joder esta vez se los digo así de claro a ver si así entienden María Clara bien les recordamos que tendremos programas en el mismo horario acostumbrado a las 22 horas los días jueves viernes domingo y lunes que corresponden al feriado por ahora gracias por su gentil compañía que pasen buenas noches verá a su manera llegó gracias al auspicio de con lo nuevo de claro tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet con full entretenimiento y activa prime video por solo 5 con 35 adicionales listo para conectarte con todo abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira como tus ahorros crecen mes a mes además puedes ganar mil dólares y ser uno de los 100 ganadores si tú también quieres más ahorra ya con Banco Bolivariano todo el mundo está hablando de los 5 mil dólares que te da el Midubi para la compra de tu casa propia registra en www.ambienza.com cambia tu vida con Ambienza Ambienza cambiando vidas un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas porque los líderes avanzan juntos Electro Cabres Midubios Pacífico Aliados de Calidad y y y y y